Estoy secuestrado. Tengo problemas. Mis secuestradores han dicho que no quieren rescate, que quieren joder, básicamente. Lo están consiguiendo y eso les satisface, así que me siguen reteniendo. Yo intento fingir que esto me gusta, pero no me dan comida, no me dan bebida, no me dejan ver la tele, no me hacen caricias, no me dicen buenos días. Pero esto, ¿qué pasa? Síndrome de Estocolmo, pues yo casi el de Helsinki, porque esto así de estas maneras no. En Helsinki, en la plaza donde salen los autobuses, allí hay una cosa muy bonita. Hay un edificio muy grande que parece aquello Rusia, chaval, flipa. Estocolmo, Estocolmo. Pero están con eso, de que me quieren joder. Yo les digo, mira, vamos a ver, yo estuve en Helsinki, ¿sabes? Y mola mucho. Así que a mí no me jodes. Allí hacía un frío de la hostia y tú no. Tú no. O haces tú un frío de la hostia. No haces un frío de la hostia. Pues me estás jodiendo, no me estás jodiendo. No me estás jodiendo, Helsinki peor, hombre, Helsinki peor. Me vas a joder tú, gilipollas. Pidiendo rescates, no. Haciendo a la gente que se joda. Yo te pago el rescate que quieres, pero no me jodas, hombre, no me jodas. Un rescate, además suena bien, parece, parece un rescate, rescate. Suena rubber, rescate. Y tú no quieres rescate, tú quieres joder. Es que no tenías nombre. Ah, Luis, te llamabas. Pues mira, que jodes, ¿sabes? Ya sé que quieres joder. Es que yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis secuestradores me tratan mal. Se llaman Luis. Veo doble. Soy artero esclerósico. Tengo neurologia positiva. Adiestramiento post neuronal. Indicadores selectivos de que las cosas no están bien. Aquello va mal. Aquello va mal. Aquello va mal. Luis, por favor, Luis. Libérame. Luis. Luis, libérame. Indicador de que aquello va mal. Estoy jodido. Luis disfruta. Mierda. Indicador de que aquello va mal. No quiero un rescate. Yo le pago un rescate. No quiero un rescate. Aquello va mal. Aquello va mal. Me jode. Me jode. A él le gusta. Luis. Luis disfruta. Yo me jodo. Me cago en la hostia, chaval. Me cago en la hostia. Estoy en Helsinki. Helsinki jodía más. Menos 12 grados, chaval. En un frío de la hostia. Tú no jodes tanto. Pero bueno, te compensa igual. Pues menudo gilipollas, la verdad. Menudo gilipollas eres en Estocolmo. Y en Helsinki te he dicho, tú eres una puta mierda, hombre. La manera de tratarlos a los secuestrados. Ni televisión. Ni televisión, coño. Aquí. Derecho a patio. Derecho a patio. El patio ni tiene paredes, ¿sabes? El patio te suelta ahí. En la calle. Ala, ala. Derecho a patio. Tu puta madre, hombre. Al patio. Al patio. Ahí con los coches pasando, ¿eh? Una mierda. La próxima vez que me secuestre voy a pagar para que sea alguien que quiera que esté guay. Que diga, tú estás guay. Mientras estés guay, yo te tengo aquí. Mientras estés guay. Amor.